Muy contenta de estar oficialmente clasificada a los Juegos Panamericanos de Lima. Estos son mis primeros Juegos Panamericanos del ciclo olímpico. Muy orgullosa de representar a Costa Rica en un evento tan grande. Y bueno, acerca del clima, va a estar frío y ahí voy a hacer 20 kilómetros marcha. Bueno, yo soy Andrea Vargas y estoy clasificada en 100 metros con vallas. También son mis primeros Juegos Panamericanos porque en los anteriores, en Toronto, no pude ir porque estaba embarazada. Entonces, bueno, estos son mis primeros Juegos. Estoy demasiado contenta porque voy con mi hermano. Creo que es la primera vez que se ha visto esto y vamos a disfrutar y vamos a darlo con todo.